Hola amigos, soy Cuenticiente. En esta ocasión me gustaría leeros un poema de Federico García Lorca, o D'Awell Whitman, de su obra, de su libro en concreto Un poeta en Nueva York. Este poema, esta lectura, se la quiero dedicar a una profesora titular de la UNED, de concretamente literatura moderna y contemporánea, María Clementa Millán, que fue ponente en un seminario que tuvimos en la UNED, en el Centro Asociado de Cádiz, los días 17-18 de febrero. Yo la conocí allí y supe de su predilección por este gran poeta, por Federico García Lorca, y también por su conocimiento amplio sobre él y su obra. Y en concreto ella nos habló de dos poemas, uno era este que os comento, y el otro también ella nos lo hizo leer en aquel entonces, en el seminario, Grito hacia Roma. Os quería leer en concreto este de la oda a Walt Whitman y dedicárselo a ella. Espero que, no sé si le llegará y lo escuchará, no lo sé. Pero bueno, de todas maneras lo haré y también quería dedicaroslo a vosotros. Espero que os guste la lectura a vosotros. Oda a Walt Whitman Por el Itzribe y el Bronx Los muchachos cantan enseñando sus cinturas Con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas Y los niños dibujaban escaleras y perspectivas Pero ninguno se dormía Ninguno quería ser el río, ninguno amaba las hojas grandes, ninguno la lengua azul de la playa Por el Itzribe y el Kingsborough Los muchachos luchaban con la industria Y los judíos vendían al fauno del río la rosa de la circuncisión Y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados Manadas de visontes empujadas por el viento Pero ninguno se detenía Ninguno quería ser nube Ninguno buscaba los helechos ni la rueda amarilla del tamboril Cuando la luna salga Las poleas rodarán para turbar el cielo Un límite de agujas cercará la memoria Y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan Nueva York de Tieno Nueva York de alambre sin de muerte ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién el sueño terrible de sus anémonas manchadas? Ni un solo momento, viejo hermoso Woolwoodman He dejado de ver tu barba llena de mariposas Ni tus hombros de pana agastados por la luna Ni tus muslos de apolo virginal Ni tu voz como una columna de ceniza Anciano hermoso como la niebla que gemías igual que un pájaro Con el sexo atravesado por una aguja Enemigo del sátiro Enemigo de la vid Y amante de los cuerpos bajo la burda tela Ni un solo momento Hermosura viril que en montes de carbón Anuncios y ferrocarriles Soñaba ser un río y dormir como un río Con aquel camarada que pondría en tu pecho Un pequeño dolor de ignorante leopardo Ni un solo momento Adán de sangre Macho Hombre solo en el mar Viejo hermoso Woolwoodman Porque por las azoteas Agrupados en los bares Saliendo en racimos de las alcantarillas Temblando entre las piernas de los chauffeurs O girando en las plataformas del ajenjo Los maricas Woolwoodman Te soñaban También ese También Y se despeñan Sobre tu barba Luminosa y casta Rubios del norte Negros de la arena Muchedumbres de gritos y ademanes Como gatos y como las serpientes Los maricas Woolwoodman Los maricas Turbios de lágrimas Carne Para fusta Bota o mordisco De los tomadores También ese También Dedos teñidos apuntan A la orilla de tu sueño Cuando el amigo come tu manzana Con un leve sabor De gasolina Y el sol canta por los ombligos De los muchachos que juegan Bajo los puentes Pero tú No buscabas los ojos arañados Ni el pantano oscurísimo Donde sumergen a los niños Ni la saliva helada Ni las curvas heridas Como panza de sapo Que llevan los maricas En coches y terrazas Mientras la luna Los azota por las esquinas Del terror Tú buscabas un desnudo Que fuera como un río Toro y sueño Que junte la rueda Con el alga Padre de tu agonía Camelia de tu muerte Y gimieran las llamas De tu ecuador oculto Porque es justo Que el hombre No busque su deleite En la selva de sangre De la mañana próxima El cielo tiene playas Donde evitar la vida Y hay cuerpos Que no deben repetirse En la aurora Agonía Agonía Sueño Fermento Y sueño Este es el mundo Amigo Agonía Agonía Los muertos Se descomponen Bajo el reloj De las ciudades La guerra pasa llorando Con un millón De ratas grises Los ricos Dan a sus queridas Pequeños moribundos Iluminados Y la vida no es noble Ni buena Ni sagrada Puede el hombre Si quiere Conducir su deseo Por vena de coral Lo celeste desnudo Mañana los amores Serán rocas Y al tiempo Una brisa Que viene dormida Por las ramas Por eso no levanto Mi voz Viejo Welwood Man Entra El niño Que escribe Nombre de niña En su almohada Ni contra el muchacho Que se viste de novia En la oscuridad Del ropero Ni contra los solitarios De los casinos Que beben con asco El agua De la prostitución Ni contra los hombres De mirada verde Que aman al hombre Y queman sus labios En silencio Pero sí Contra vosotros Maricas de las ciudades De carne tumefacta Y pensamiento inmundo Madres de lodo Arpías Enemigos sin sueño Del amor que reparte Coronas de alegría Contra vosotros Contra vosotros siempre Quedáis a los muchachos Gotas de sucia muerte Con amargo veneno Contra vosotros siempre Feibris de norteamérica Pájaros de la Habana Jotos de México Sarasas de Cádiz Apios de Sevilla Cancos de Madrid Floras de Alicante Adelaidas de Portugal Maricas de todo el mundo Asesinos de palomas Esclavos de la mujer Perras de sus tocadores Abiertos en las plazas Con fiebre de abanico Emboscadas en yertos Paisajes de Cicuta No haya cuartel La muerte emana De vuestros ojos Y agrupa flores grises En la orilla del cieno No haya cuartel Alerta Que los confundidos Los puros Los clásicos Los señalados Los suplicantes Os cierren las puertas Del abacanal Y tú Bello Wall Whitman Torme a orillas Del Hudson Con la barba Hacia el polo Y las manos abiertas Arcilla blanda O nieve Tu lengua Está llamando camaradas Que velen tu bacela Sin cuerpo Duerme No queda nada Una danza De muros Agita las praderas Y América Se anega De máquinas Y llanto Quiero que el aire fuerte De la noche Más honda Quite flores Y letras Del arco Donde duermes Y un niño negro Anuncia Los blancos Del oro La llegada Del reino De la espiga Espero que os haya gustado Que es una Lectura Bueno He intentado hacer Lo mejor que he podido Y espero que os haya gustado Como digo El gran Federico Nos vemos en próximos vídeos Gracias por estar ahí Una vez más Y bueno Espero que prontito Sí, pronto Con estos días que no Que estamos viviendo De confinamiento Supongo que Que la poesía Las lecturas La literatura El arte Serán Cosas Suficientes Para Para hacernos Soportar Quizá Este Este encierro Así que Intentaré Intentaré Hacer más vídeos En los próximos días Un abrazo a todos Y gracias por estar ahí Hasta pronto Chao